¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Loikeando. ¡Holi! El día de hoy, bueno, de entrada, este video lo van a poder ver en 360 porque lo que queremos es visitar un cine que abrieron a una plaza que se llama Arts Pedregal, ¿no? Se supone que este es un nuevo concepto para Cinemex porque habían puesto, bueno, se llama Cinemex Market, si mal no recuerdo. ¿Sí, no? Sí, me parece que sí. Y nos gustaría visitarlo y, digo, de alguna manera, al saber que este cine no lo hay en todos lados. Como nosotros que somos de Puebla y no hay. Como, por ejemplo, en Puebla no hay. Ah, es que estamos en otra ciudad. Estamos en Ciudad de México, ¿no? Estamos en Cinemex. En la CDMX. Y lo que quisimos hacer es que ustedes tuvieran también la experiencia de visitar este... Mira, qué bonito coche. Lo que quisimos era que ustedes también pudieran checar la experiencia de este nuevo cine, a ver si de verdad está tan locochón, tan padre como dice. Entonces vamos a... Por eso lo quisimos hacer en 360. Ya, bueno, hay dos formas de que puedan visualizar este video. Uno, que con el giroscopio de su celular pues vayan moviéndolo para ver lo que nosotros estamos viendo o lo que ustedes quieran ver. O que con el propio dedo le vayan moviendo a este video para identificar pues realmente lo que ustedes quieran ver, ¿no? Entonces, esperamos que este video les guste en 360. Si les gusta, puede ser que lo sigamos haciendo. Si vemos que es un desastre, puede ser que ya no lo sigamos haciendo. Pero se vale intentar. La verdad no sé si incluso vamos a hacer saludos en este video porque pues al ser 360 apenas nos estamos familiarizando con este concepto. Entonces, vamos a intentar hacer un video súper padre de... ¿Dónde está el área de comida? Ni siquiera sé. Digo, estamos buscando ahorita el área de comida porque no hemos comido. Pero sí lo que quiero es mostrarles Cinemex Market. A ver qué tal está ese concepto. Así que, en lo que buscamos algo que comer, vemos pura tienda nice, ¿no? Ahí está Louis Vuitton, Gucci, Cater. Y, bueno, vamos a buscar algo que comer y quizás ahí haremos una pequeña toma de lo que vayamos a comer en este momento. Y de ahí nos vamos directo a Cinemex Market para ver qué es lo que nos tiene que ofrecer. Que se supone que es un concepto totalmente distinto y algo súper, súper distinto. Por cierto, me gustaría saber por qué casi no estás hablando. Porque me da pena. ¿Por qué te da pena? Pues ya sabes cómo está. ¿Iremos para allá? Ay, no sé. Está súper grande. Bueno, vamos a parar un momento el video y ahorita continuamos. Ahora hacemos un table lap rápido en lo que vamos caminando y encontrándonos. Así que, ahorita nos vemos. Bye. Antes de ir a Cinemex Market, decidimos pasar a comer algo. Chéquense nomás. Solo bajen su dedito o su celular para que vean lo que estamos comiendo. Estamos pidiendo, ¿qué pedimos? Un pecado, Dante. ¿Y el otro? Y el otro, Perupaz. ¿Por qué te da pena hablar? No sé, soy penosa. Bueno, y aparte pedimos unas bebidas que son... De fresa, con limón y chía. Así que, terminamos de comer esto y nos vamos a Cinemex Market. Así que, provechito. Ya estamos por entrar a Cinemex Market. La verdad, es un concepto nuevo y sí nos llama bastante la atención. De hecho, no sé qué voy a esperar, la verdad. O sea, lo que he escuchado es que es una especie como si fuera un mercado. Y tú puedes como que... Como si fuera... No vamos a decir marcas. Como si fuera un Walmart. O sea, tú escoges lo que quieras y después pasas a una especie de... Caja. De caja. Y bueno, a ver, de entrada, ahorita lo que vamos viendo sí se ve muy distinto a un cine. O sea, realmente no parece tanto un cine. Se ve... Ah, no sé, se ve... No sé, es raro, ¿no? Es extraño. A ver, vamos a ver qué tal. Vamos a intentar ir un poco despacio para que ustedes también puedan, digamos, ir viendo a su paso, como ustedes quieran ir checando. Y... Hola. Ay, ya está bonita la lamparita. Ay, me gustaron. Se supone... Se supone que es a la ya, es a M. Pues obviamente es de Cinemex Market. Se supone que tenemos boletos... Boletos digitales. Pero me gustaría saber si nos los pueden imprimir para saber si son iguales. ¿Qué tienes, pena? No, no, no sé. No, no, no sé. O ya en el centro de atención. Bueno, que es la de... No, en el centro de atención. Yo pensaría que es acá. O sea, bueno, a ver, por lo que podemos ver ahorita... ¿Qué quedó? No, ahorita es. Es que no te vi pina. Sí, me da pena. Eh, podemos ver que es muy similar, pero también tiene un estilo bastante distinto. ¿Eh? Tiene un fuller, ¿sacrario? ¿Un fuller? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un restaurante de comida. Disculpa, se iban formados, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. A ver, ayudan a sacar la tarjeta de... A ver, ¿quién pasa más lácteos? ¿Cuál? La negra, la de Sinúmex. No, el plateno está ahí arriba. Obviamente tenemos nuestra tarjetita. Cierra eso. ¿Qué da la tarjeta? ¿Qué da la tarjeta? No sé si ponerle pausa y seguir grabando ahorita. No sé si formarnos en la otra fila. No sé si formarnos en la otra fila. Porque se están tardando también. Bueno, mejor voy a la de allá y sí. ¿Quién pase primero? Pues ya tenemos nuestros boletos. De hecho, mira, ahí nos vemos súper bien. A ver, acá, ahí está. Justo en la M. Un poquito más para acá, un poquito más para acá. Que no te da pena hablar, ¿va? Un poquito sí me da pena, lo siento. Bueno, ya compramos nuestros boletos. Más bien, no los compramos. Ya no los imprimieron. Realmente no cambia nada. Son exactamente igual. Los mandamos a imprimir porque queríamos ver si eran diferentes. O simplemente aceptaban solamente el código QR, pero así no los pudieron imprimir. Sí, no, pero no cambió absolutamente nada. Así que vamos a iniciar la experiencia aquí en Cinemex Market. A ver qué tal está. Y pues vamos allá adentro, ¿no? Va, que va, vamos. Como pudieron ver, realmente la taquilla no cambió demasiado. O sea, es súper, súper similar. No hay muchísima distinción. Pero sí se ve un concepto muy, muy elegante. Sí, exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oh, mira, 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 pero ven. Allá, vamos a ver. Mira, vino. Ok, hay como canastitas de este lado, como, como, como canastitas de súper como tal. O sea. Vamos a la corte. Ahí no está pegada. Creo que la primera está pegada o todas están pegadas. Listo, ok. La tercera es la vecina. Ya tenemos esto acá. Hay como una sala de espera. Mira, me llama la atención que de ese lado, si pueden ver, justo al frente de nosotros, está la máquina de refrescos y literalmente llegas y te sirves tu bebida. Yo creo que todos los refrescos son de refil, me imagino, todos, ¿no? Deberías, ¿no? Porque, pues, no te sirves tú solo y te puedes servir diez mil veces. O sea, están todos los sabores como siempre. Incluso está la parte de hielo. Pero está interesante porque tú eres quien se tiene que servir, ¿no? O sea, me parece que yo, yo pienso que tú te compras tu vaso. Y ya nada más te lo vienes a rellenar. Ya lo vienes a rellenar, ¿no? A ver, vamos a entrar entonces. Ok, vamos para allá, a ver. A ver qué nos tienen que decir. Ahorita no. Toritos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenvenidas. Oye, ¿cómo funciona esto? Adelante, bienvenidas, les explico. Sí. Es un concepto de marketing. Ah, par, me cambio para acá. Ok. ¿Sí? Es un concepto de marketing. Como pueden ver, tenemos diferentes marcas. Minimoshi, Starbucks, Putters, La Crepe, Nuestro Bar, Nuestro Núñez y Nuestra Fábrica de Palomitas con 12 sabores de palomitas diferentes. Ustedes pueden pedir lo que quieran, lo que gusten y se les va a entregar su producto para que al final pasen a pagar en la caja. Ok. En la caja pueden encontrar dulces, chocolates, los refrescos y los vasos promocionales del Rey León que tenemos justo ahorita. Ah, ok. De ahí lo pueden llevar a hacer lo que ustedes quieran. ¿Ustedes nos van a vender únicamente el vaso y nosotros lo vamos a rellenar? Sí. Ok. Hay que estar los torpedes refrescos y cada vaso tiene un refil. Ok. Perfecto. Pues algo más que debamos saber. Este, Starbucks, el único independiente por su tarjeta de puntos. Ok. Y ya. Sí. Perfecto. Bueno. Cualquier duda. Sería todo. Te agradecemos mucho, Juan. Para cualquier cosa que necesiten, aquí estoy para ayudarles. Gracias. Ahorita también. Ok. Pues como les... Buena explicación. Como nos dijeron, hay como varias franquicias. Aquí está. Minimoshi. Obviamente sería la barra de sushi. Interesante, ¿no? Interesante lo que venden acá. Pero es que si no se cantajan unas palomitas, unos nachos, pues puedes decirlo. Un sushi. Y por lo que vi es recién elaborado. Esto se ve interesante. De Popcorn Lab. Son palomitas como gourmet. Pero no sé si sean palomitas normales como las de cine. ¿O cómo serían? Pues mira, ahí dice varios. Oh, The My Names. Dice clásicas, like, M&M's, chips, tabasco, caramelo, ranchero, queso spicy, queso intenso, leche dulce y fire hot. Creo que son de más de... Oye, sí me dan ganas de probar las de M&M's a ti. Es que nunca hemos probado las de M&M's, ¿estás de acuerdo? No les veo, ¿tú crees? Acá de este lado, abajo de like, dice M&M's. Y abajo chips. Ya vi, ya vi. Pues no sé. ¿Quieres, güey? ¿Qué serían unas palomitas? Creo que hay tres tamaños, al parecer. Bueno, medianas tendrían que ser. Serían medianas, grandes y megapalomitas. Medianas. Porque megapalomitas... Yo pongo las medianas porque la verdad, o sea, quisiera probar otro tipo de cosas. No sé, a mí se me antoja probar el de leche dulce. ¿Crees que se le puedo poner mitad y mitad? ¿Solamente sería pregunta? Va, preguntamos y ya a ver qué nos dicen. Ok. Vamos a preguntar. Hola. Hola, hay una pregunta. ¿Se pueden combinar mitad y mitad o algo así, no? Sí, solo grandes y megas. ¿Cuáles son los grandes? Los grandes y estas. Ah, bueno, no están tan grandes. Por ejemplo, mitad M&M's, mitad leche dulce. Sí. Sí. Entonces, danos algo de eso. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Un Starbucks. Creo que no hay realmente mucho que decir del Starbucks, o sea, es un Starbucks, no hay mucho que decir. Aquí hay otra franquicia interesante, Hot Airs, que, o sea, eso de comerse, imagínate comerte unas alitas en tu cine, en tu película. Me parece súper bien. No se me antojan, pero sí, ahorita, pero sí estaré bien. Si no quieres, palomitas, te compras una ensalada, te compras una de tu queso. ¿Ajá? Sí, sí, sí. O un sándwich. Un chicken sándwich. Alitas, este, make it wings. Ensaladas. Originalas. Alas de cebollas. Vamos, sigue viendo, ¿va? Vamos, lo que puedes comprar. Aquí, ¿qué más tenemos? Nathan Famous. ¿Ya viste los datos de Ice? De Nathalie. ¿Por qué no nos pedimos unos Ice? Ahora te va. Va. Hola. Ustedes venden como churros, ¿no? Sí. Este, ¿cuánto cuesta este? 130. ¿Con Ice? Sí. Nada bueno, sí, con Ice. ¿Quieres uno? Va, me gustó el rosita, justamente. Entonces, gracias. Gracias. Siento que está bien porque así no te están cobre, 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 cobre cada cosa, ¿no? A ver qué tal está. ¿Y vamos a pedir una crepa? ¿Te te antoja una crepa? Vale, va, pero creo que hay quien... A ver, aquí tenemos la franquicia de... La crepa. La crepa parisien. La crepa parisien. No sé cómo se diga. Pero igual está interesante. Vamos a la caja, ¿no? A ver qué poquito vas a la caja. La caja está de este lado. A ver, acompáñenme atrás de nosotros. De este lado, acá atrás. ¿De qué vamos a pedir? De verdad, por favor. De chocolate turín se mantoja. ¿Qué dices tú? Chocolate turín. ¿Puede ser? O de chocolate o de Kit Kat, de chocolate abuelita. Gracias. Ok, bueno, también fue un poco extraño. O sea, si hay ingredientes distintos a los que encontramos en el cine normal. Mira, hay heladitos. A ver, vamos a hacer un poco más por acá. Venden helados Hagen. ¿Y no? Y aquí tenemos como que todos las... Lo que es Ahawa, Kalua. ¿Qué pocachones? Se nos cae viendo aquí como de... ¿Qué tanto? Pero no te acerques tanto a la cámara. Porque de repente estás súper cerquita. Lo siento. No, esperamos en lo que me estás a que no te acerques. Bueno, mira este lado. Ok, ¿qué más tenemos acá? Las casas. No sé si es el bar. ¿Este debe ser el bar? No sé, como que me da la impresión que también puedes entrar por allá. A ver, déjame ver acá qué tanto hay. ¿Qué tenemos de este lado? De vidas alquil. A ver, muéstrales, muéstrales. Tenemos vino, cerveza, destilados, y bueno, y cócteles. Piña colada. ¡Órale, piña colada! Martínez, margaritas. Vale. Ya estamos por llegar a las cajas, pero antes vamos a ver cómo elaboran nuestra crepa. A ver, nos vamos a poner justo de este lado. Acá estoy. Como que el concepto que aquí manejan es más como para venir a comer, ¿no? Exactamente. O que te lleves, que comas lo que tú quieras. O sea, no a fuerza tienes que... Algo que me gustó también fue que no tienes como que comprar tu boleto para entrar a esta zona y pedir... O sea, si quieres nada, venirte por un rollo de sushi, vienes por él, lo pides y te vas. Pero bueno, lo pagas, obviamente, y te vas. A ver, vamos a acercarnos más. Lo que me parece interesante es que obviamente Cinemex tiene su propia franquicia de crepas, ¿no? Pero sin embargo aquí está, como tal, la franquicia. La crepa de zinc, que es quien está elaborando las crepas para Cinemex. Te ve rico, ¿no? Mira, ¿qué te está pareciendo hasta ahorita? Me gustó que tuviera la canastita porque siempre tienes como que cargar todo y la llevas así en la charolota. No estoy segura si me puedo meter la canasta hasta la sala. Lo veremos ahorita, pero estaría chido que te la puedas meter. Y realmente pues ahí tienes todas tus cosas y no tienes como que estarlas poniendo en muchos lugares. Sí, esa parte está interesante. Ok. ¿Cuáles serán esas crepas que están haciendo? A ver, para que no se extienda tanto este video, vamos a ponerle tantito pausa. Y ahorita que estemos en la fila de cobro, vamos a seguir grabando. ¿Te parece? Entonces, nos vemos en un momentito más. Bye. Ok, bueno. Toma, pero esto yo estoy cargando, esto estoy cargando. Perdón que te deje grabando. No, cargando. Ok. Vayamos corriendo la banda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos rápido a apagar porque ya está por iniciar nuestra película. Ya está por acá, mira. Como tal, como tal es una caja como de súper. Y esperemos a que nos digan. Sí, cóbrenme. Ahí, casi chocan. Ok. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ustedes que tienen buena charola? Este... ¿Sí? Entonces, nada más son como para acá, ¿no? Y ya las charolas están adentro. Sí. ¿Cuéntame con tarjeta de invitado especial? Sí, sí cuento. Bueno, está bien. Gracias. Sale, gracias. Lo disfruten, hasta luego. Bueno, entonces ya vayamos corriendo a nuestra sala que ya empezó la función. Sí, de hecho, como nunca nos han mostrado tanto. No. ¿Los boletos dónde quedaron? Acá están. A ver. Pues aquí tenemos un lobby fuera de lo tradicional porque tenemos... ¿Puede que se lleve tu charola? No, si quieres, sí me lo llevo, así no te preocupes. Sí. Tenemos un... ¡Ay, cuánta amabilidad! Tenemos un lobby fuera de lo tradicional porque aquí tenemos muchísimos asientos, ¿no? Y eso normalmente no lo podemos ver en... pues en un cine normal. Sí, como que directo a lo que vas. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Sala 4, asientos de la fila C, 7 y 8. ¿Aquí te dan mantita? No. 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 No, no sé en el patino solamente. Gracias. Va, que va, gracias. Ok, bueno, pues vamos a... No subíamos la tira en el patino. Vamos a parar hasta aquí que ya empezó la función. Sí, para que no interrumpamos adentro. Cuando terminemos, vamos a grabar la despedida. Digo, seguramente aquí ya no nos vemos nada. Pero es un... es una sala al parecer tradicional, o sea, común y corriente. A ver qué tanto cambia. Va a quedar. Ah, bueno, son salitas normales. ¿Qué sales eran? No sé. ¿Qué eran? C, 3. C, 8 y C, 7. Las salas, los lugares C, 8 y C, 7. Vamos a llegar ahí y nos equiparamos a la grabación. Ok. Muy, muy, muy normal, diríamos. Así son nuestros lugares, ¿verdad? Tenemos lugares, yo diría, tradicionales, ¿no? Mic, mic. Bueno, ya vamos a parar la grabación porque no se puede grabar aquí. Así que nos vemos ahorita. Ya terminó la película y quiero mostrarles, digo, yo sé que está un poco sucia la sala, pero quiero mostrarles más o menos cómo está. Incluso aquí lo pueden ver más o menos. Y está padre que todos los lugares sean, obviamente, como tipo cuero, como con su charolita y todo. Porque también luego se te cae todo en los lugares y eso no está tan padre. Lo que, espera, espera, espera. Lo que no me gustó tanto a comparación de un platino. Ahí, güey. Lo que no me gustó a comparación de un platino es que estos no son... Reclinables. Reclinables. Es, al menos el platino al que hemos llegado a ir en alguna ocasión. Tiene asientos reclinables, pero hasta de botoncito, ¿no? Y tiene mantitas. Y tiene mantitas. O sea, eso es lo, digamos, lo único que le faltaría a este cine para hacer así súper guau. Pero, en general, una buena experiencia, ¿no? O sea, fue muy interesante venir. ¿Qué opinión tienes de haber estado aquí en una sala, en un cine, un Cinemex Market? Sí, es totalmente diferente. Nunca lo he visto. De hecho, cuando entro, fue así como de, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? O sea, fue como muy diferente. Fue una experiencia... Exactamente. Fue una experiencia divertida. Como ir al... ¿Cómo decirlo? ¡Ay! Mucha luz. Ah, aquí no sé el baño. ¿Qué será? ¿Hasta la izquierda? Acá están. Ok. Fue una experiencia distinta, interesante, pero ya te dio pena. No. Pero sí fue distinto. No sé, me gustó, pero yo creo que no es un concepto para cualquier persona. Ajá, sí, no. Creo que es algo que no a todo mundo le gustaría. A mí me latió la idea y la verdad... O sea, ¿sabes qué? Sí tienes que venir como para, o sea, como un día conocerlo y aprender cómo funciona, porque nosotros literalmente llegamos a preguntar cómo era, ¿no? O sea, como que sí nos costó un poquito de trabajo. Sí, o sea, está chido, digo, me gustó, pero creo que es una experiencia que no es para cualquiera, que de alguna manera... ¿Me sete la mesita? Me sete la mesita, para que estuviera cerquita. Una experiencia que no es para cualquiera, pero que vale la pena experimentarla y que seguramente habrá fans de este tipo de cines. O sea, está chido el concepto. Me encantaría haber probado los rollitos de sushi. Creo que eso es lo que nos faltó. Pero en general, muy buena experiencia, ¿no crees? Sí, realmente me gustó muchísimo. Porque puedes comprar lo que tú quieras para comértelo y no pasa nada. Pues, obviamente, vamos a omitir los baños. Obviamente, por respeto, ¿qué tal si hay gente ahí, este...? Adentro, sí, nada. Pero yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado este video en 360. Espero que se vea... O sea, que no haya sido aburrido, porque la verdad es algo totalmente nuevo. No estamos acostumbrados ni a grabar en 360... Ni a ver este tipo de cine. Ni a ver este tipo de cine. Y tampoco estoy acostumbrado a editar en 360. Entonces, va a ser algo totalmente nuevo. Tanto en grabación, en concepto y en edición. Todo nuevo. Todo nuevo. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Y si quieren más videos de este estilo en 360, déjalo aquí abajo en los comentarios. Bueno, sería todo por el día de hoy. ¿Y el si te gustó y todo? Si te gustó este video, déjanos un like. ¿Duro o que no se escucha? Sí, me da pena. Si te gustó este video, déjanos un like. Y no se te olvide de comentar todo lo que te pareció este cine acá abajo. Que te estaremos leyendo. Pues bien, amigos. Creo que sería todo por el día de hoy. Así que, nos vemos a la próxima. Chao, amigos. Bye.